La riqueza de una nación Pocas veces nos detenemos a pensar lo que en la riqueza de una nación representa su población ganadera a pesar de su marcada influencia en las actividades económicas. No se puede concebir nuestra vida dejando aparte los productos que nos proporciona la ganadería. La defensa de los intereses de los ganaderos en la conservación de sus animales así como las labores de mejora y fomento están encomendadas al Ministerio de Agricultura quien a través de la Dirección General de Ganadería marca todas las orientaciones en materia ganadera. Las razas bovinas se encuentran por toda la España húmeda norteña, vegas de los grandes ríos y zonas de nuestros regadíos. Será cada vez más importancia la producción de estas especies. En nuestra nación existen excelentes razas indígenas que pueden competir con las más logradas en otros países en el ambiente en que se desenvuelven. La rubia gallega, característica de la región de su nombre, la asturiana, junto con otras no menos importantes como la pirenaica, la mantequera leonesa de alta producción en grasa, la blanca cacereña, las retintas y otras constituyen nuestros efectivos. Otras razas perfeccionadas completan la población bovina nacional, la holando-española, de rendimientos análogos a los del país de origen. La aberdeen-anus, típica raza sin cuernos de los condados de Escocia, de gran rendimiento en carne. La hill-for, la chor-zor y otras cuya cría en pureza o por cruzamiento se señalan como importantes en algunos puntos de la península. Entre los ovinos, de los que España posee un gran número, se destaca la agrupación merina, de fama universal, animal dispuesto para dar lana que se distribuye por todo su cuerpo de gran rendimiento y finura, formadora de las mejores razas mundiales lanígeras. Algunas otras razas, como la Lincoln, se están aclimatando en España. Los ensayos a este respecto son alentadores. Su producción lanera es de gran cantidad y calidad. Su introducción en los rebaños selectos puede rendir grandes beneficios. Siguen en importancia la raza churra, de lana larga y buena lechera, la manchega, productora de carne y de gran rendimiento lechero, la raza aragonesa, de muy buena calidad de carne, la castellana, la talaverana y otras que completan la población ovina. Otra rama importante en la ganadería es la avicultura. La media de puesta anual, gracias a la selección y a los cuidados sanitarios, va ascendiendo día a día. En las gran casabícolas organizadas, alcanza a las mejores del mundo. Especies típicamente españolas son la castellana negra, la franciscana andaluza, que junto con la cosmopolita lejor, la gran producción huevera, y las extranjeras adaptadas a nuestro país, entre las que destacan la roda island, animal buen productor de carne fina y delicada y las uses, además de otras, pueblan nuestros gallineros. Las palmípedas son otra rama floreciente que cada día tiene más realidad en la avicultura nacional. Tampoco hay que olvidar la cunicultura como fuente de carne y productos de peletería. La población porcina española está evolucionando. A las razas ibéricas mejoradas, se vienen incorporando otras de mayor producción de carne y ciclos cortos, entre los que destacamos la Versailles, Landreis, Lar Black y Lar White. ¡Suscríbete al canal! La especie caprina, con sus razas típicas morfiana, granadina y malagueña, aprovechan los alimentos que ninguna otra especie es capaz de transformar en carne y leche. Animales de gran producción lechera, con ubres tan repletas del preciado líquido, que hasta impiden un normal desplazamiento. Esta gracil cabeza, con silueta atenta, femenina, nos acerca a visión de la gacela inteligente. El ritmo, la elegancia de formas y la ideal plasticidad, se confunden en este magnífico ejemplar de caballo de raza española, tres veces campeón nacional. El garañón español es famoso en el mundo entero, y aquí un magnífico ejemplar leonés. La producción mulatera sigue siendo muy importante y muy estimada en España. No podía faltar la muestra del perro, fiel al hombre en el trabajo, en el deporte y en el descanso. Pero, en ganadería, no basta con poseer ganado. Hay que defenderlo, conservarlo y mejorarlo. Cuando los animales salen fuera de sus alojamientos, a su llegada al punto de destino, son examinados y sus cuidadores interrogados acerca de estos extremos. A su vez, los equipos de saneamiento visitan explotaciones animales, establos, apriscos o cochiqueras en campañas permanentes de lucha contra las enfermedades. Así se realiza la lucha contra la brucelosis, con sus correspondientes pruebas tuberculínicas que se controlan con la medida exacta del grosor de la piel. La prueba sanitaria termina con un examen atento en los laboratorios regionales de todas las muestras extraídas, con lo que se completa el ciclo sanitario mediante el diagnóstico de mamitis, esterilidad u otras enfermedades del ganado. La Dirección General de Ganadería dispone como buen estratega de medios y técnicas para este continuo batallar, marcando y llevando a cabo las directrices de la higiene y sanidad pecuaria a través de sus servicios veterinarios y de las campañas sanitarias que envuelven todo el mapa nacional. Ello nos lleva al aumento del censo, a la par que contribuye, en unión del control funcional de las producciones, a su incremento y mejora. Hoy día, los ganaderos ya se han convencido de que únicamente controlando sus ganados es posible la explotación económica de sus efectivos. Los libros genealógicos registran oficialmente la ascendencia y descendencia de sus individuos, así como sus producciones. Un día de feria es un día de fiesta. La cita se hace siempre por todo lo alto. Desde antes del amanecer, se prepara la fecha como un acontecimiento. Los aldeanos se afanan, discuten, gritan, compran y venden. El ferial, dinámico como la misma vida, tiene también su razón de ser. Su existencia se enraiza y se desenvuelve con toda la solera y el señorío del alma española. La labor no se acaba mejorando. Es necesario fomentar. La mejora denota un carácter individual. La transmisión de estos niveles de mejora a más amplias poblaciones constituye el fomento ganadero. La Dirección General de Ganadería lo realiza a través de sus paradas, centros de reproducción dirigida, centros de selección y estaciones pecuarias, asociando a esta labor las ganaderías diplomadas y calificadas. Contribuyen indirectamente a estas tareas de fomento los concursos y exposiciones de ganado, siempre orientados hacia una más alta productividad económica. Una prueba imprescindible en el ganado o vino productor de lana es la toma de muestras del vellón, a fin de determinar su uniformidad, extensión, color, matiz y análisis de la fibra. Así se controla y mejora la producción y calidad de la lana a través de la labor desarrollada por los centros regionales y ganeros, proporcionando a la industria textil la calidad necesaria e incrementando a la par los rendimientos en carne. ¡Gracias! El esquileo mecánico permite una buena selección del vellón, incrementando el rendimiento en la producción de lana y evitando trastornos en los animales. En los concursos de ordeño puntúan todos los detalles, la preparación esmerada del animal, el equipo limpio y bien dispuesto, el ordeñador perito en la faena, todo ayuda a la obtención de una leche sana y limpia, alimento por excelencia de la población humana. El jurado da la señal de comienzo, los ordeñadores trabajan, el público sigue atento cada detalle, en el aire flota la misma idea en todo y en todos, esforzarse por producir más y mejor. Los concursos son presididos por las primeras autoridades, como alcales, regionales o nacionales. En este, realizado en la Cuarta Feria Internacional del Campo, asisten entre otras autoridades el jefe del Sindicato Nacional de Ganadería y el ilustrísimo señor director general de ganadería. Se camina con paso firme hacia un resurgir espléndido bajo las directrices del jefe del Estado, que con tanta certeza comprende los problemas del campo como primer ganadero español. Franco ha dicho, solo volviendo los ojos al campo podrá resurgir el esplendor que tuvo la nación española.